Y esto me sabe un whiskycito con el viejo Crespo y Pacho en Pueblo Bello A mi me propuso una negra A mi me propuso una negra Mario Vamos a hacer un negocio Yo tengo un gustico sabroso y todo el que me prueba se ceba Yo sé que la negra es sabrosa, a mi me lo dijo un amigo Yo sé que la negra es sabrosa, a mi me lo dijo un amigo Quieren tropezarse conmigo y vayos pa' juguito de canela Ay, quieren tropezarse conmigo y vayos pa' juguito de canela Ay pobre negra, pobre negra, no te vayas a jugar con el chacho Porque el día que yo llegue borracho es cuando vamos a juntar nuestra cuenta Porque el día que yo llegue borracho es cuando vamos a juntar nuestra cuenta Ay, si te debo te pago Si me debes me pagas tú Si te debo te pago Si me debes me pagas tú Para los primos Lucho y Juan Fe Villazón Y José Alberto Aponte Quildo y Yerpa Gargüeyes Saludos a la de Lía Oye Cosima Enrique y Roberto Gómez Paballón Andes en Andes en el caso Le acepté el negocio a la negra Le acepté el negocio a la negra Puso plazo mes 15 días Muy tarde le dije yo Yo sé que la negra quería que yo le diera una moneda Yo le di la plata a la negra pa' que me quisiera con gusto Yo le di la plata a la negra pa' que me quisiera con gusto Pero el día que le marque el punto casi que me falla la nena Pero el día que le marque el punto casi que me falla la nena Ay pobre negra, pobre negra No te vayas a jugar con el chacho Porque el día que yo llegue borracho es cuando vamos a juntar nuestra cuenta Porque el día que yo llegue borracho es cuando vamos a juntar nuestra cuenta Y si te debo te pago Si me debes me pagas tú Si te debo te pago Si me debes me pagas tú Si quedamos empatados seguimos gozando la deuda de gratitud Si te debo te pago Si me debes me pagas tú Si te debo te pago Y si me debes me pagas tú ¡Luis Juan de Jaruba! 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 ¡Luis Juan de Jaruba!